Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega conmigo Juguetes para Niños y a un nuevo unboxing de Playmobil Este set de Playmobil se ve ultra 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 genial Se trata de dos ladrones que están robando en supongo que el museo están robando algo que era de Carlos Augusto Este es el número 4265 de Playmobil para niños a partir de 4 años porque incluye piezas pequeñas Se ve muy cool con todos los láseres y toda la tecnología que probablemente están usando para robar No es que esté bien robar pero está muy muy cool y podríamos combinarlo con los set de policías Este cuadrado, esta pintura aquí en el caballete tenemos una caña de pescar y tenemos ahí la corona del famoso rey también un chupón que los ladrones van a utilizar para levantar la caja y llevarse la corona ahí Aquí dice Carlos Augusto, el onceavo de 1775 a 1820. Tenemos a una ladrona, tenemos a una mujer y un hombre, ambos vestidos con ropa bastante oscura. Aquí tenemos la pintura del rey, el dueño de la corona que están intentando robar. También tiene un saco para llevarse todo. ¡Gracias! Esta es la ladrona, aquí tenemos la caña, como la que se usa para pescar, pero que la vamos a combinar con aquel chuponcito rojo. También tiene una especie de gancho que les va a ayudar a escalar, probablemente a levantar cosas. ¡Gracias! Este va justamente aquí, encima. Tengo que ver muy bien cómo funciona esto, para que hagamos luego el demo. Se ve bastante, bastante interesante este set. Me encantó desde el momento en que vi la caja. Se ve súper interesante. Así que eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado este video, que les haya gustado el set. Es el número 4265 de Playmobil para niños a partir de 4 años. Si se les ocurre alguna historia de Playmobil que podremos hacer en el canal con este set, cuéntenos en los comentarios. No olviden suscribirse a Juega Conmigo. Y hasta la próxima.